Eres el motivo de mi canción, la melodía me la da tu voz Eres lo que quiero ser, mi sombra en el amanecer Como le dibujas a mi razón, cada exigencia de este corazón Yo vivo ilusionado Porque tú eres la ilusión Mi amor Hoy contigo soy todo Y vivo por ti Me encantas y adoro Lo que haces en mí Contigo decoro En la piel de tus besos Me alimento de ti Y empiezo a rendirme en tu amor